Música Que yo alcance, diérese, a que este cance divino, tanto volarme contigo, que de vista me perdiese. Música Que yo alcance, diérese, a que este cance divino, tanto volarme contigo, que de vista me perdiese. Música 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 es quien salva a los justos, el Señor es quien salva a los justos, confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón, el Señor es quien salva a los justos, el Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre, el Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, el Señor es quien salva a los justos, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa, pero los justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás, el Señor es quien salva a los justos, queridos amigos el Señor esté con nosotros y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor Jesús, en aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado suyo trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelven del campo quien de ustedes le dice enseguida ven y ponte a la mesa y no le dirán prepárate, prepárame de comer, síguete y sírmeme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú, tiene que estar agradecido el criado porque ha hecho lo mandado, lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado digan somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Muy bien queridos amigos y bienvenidos a esta Eucaristía, quiero leerles a ustedes una noticia que nos mandaron con todo el respeto, claro, es el tercer aniversario de doña Nelly Ramírez negativo, miren lo que nos escriben, quiero leerlo como esta expresión de lo que significa el amor y la vida de doña Nelly en la familia de todos ustedes. Esther muchas gracias por escribirnos esto, dice así, madre de 11 hijos, doña Nelly tuvo 11 hijos, en este momento están vivos todos. Es decir que yo le estoy celebrando la Eucaristía a 11 hijos que extrañan profundamente a su mamá, una mamá a uno siempre lo extraña, siempre. Además las mamás siempre están pendientes de nosotros queridos amigos, siempre. Son esos dolores de madre, esos corazones de madre, ese dolor en el corazón que se convierte en oración ante Dios por sus hijos. Oramos por ella, que ya está en el cielo de ustedes, que tenga la seguridad que a una mamá le hace mucha falta a uno en este camino de la vida. Los bendigo a los 11 hijos. Alcanzó a conocer los 16 nietos. Ay, qué alegría, porque una de las grandes satisfacciones de la vida de una mujer, más de una mamá, es que tenga la posibilidad de ser abuela y tener la posibilidad de haber conocido los 16 nietos que Dios le ha regalado, o que le regaló a ella, de ustedes de los 11 hijos que me están escuchando. Ustedes de 16 nietos tuvieron la posibilidad de conocer a esta gran abuela pendiente de ustedes. De los 13, mis nietos conoció a 11, pero eso es una bendición. Ya tenía mis nietos cuando están de la presencia de Dios. Nos dejó un bello legado a la familia. Miren el legado que nos ha dejado Doña Nelly. La primera, la unión familiar, fundamental en un camino de fe. O sea, cómo se siente uno en la vida que ha hecho un gran trabajo porque deja un hijo en la familia, porque creamos familia. Eso es lo primero. Lo segundo, nos dejó la solidaridad por el necesitado y además por el enfermo. Con esto ya tenemos para todo. Es decir, ella nos enseñó a amarnos como familia y amar a la persona más necesitada y además de los más necesitados, amar a los enfermos. Qué bendición, ¿verdad? Qué mujer tan especial. Siempre recordando sus ocurrencias, sus bromas y sus dichos. ¿Sabes? Y te lo agradezco mucho. Se le dio de una manera muy especial, Doña Esther, y la persona que de pronto te pueda ayudar a usted, una de las cosas que más me impresionó al leer yo esta notica que usted nos dejó, es que estoy convencido que Doña Nelly fue una mujer muy espiritual, muy llena de Dios. O sea, fue una persona que estuvo siempre en relación con Dios, pero fue una mujer muy humana, ¿sabes? Entonces, a veces los seres humanos no sabemos distinguir esa línea divisoria tan difícil de distinguir, porque cuando uno se vuelca a un camino de fe, se le olvida que es humano. Y a veces eso de lo que uno se olvida de ser humano es lo que uno hace que las demás personas se alejen de Dios inclusive. Porque se vuelve una persona muy dura, porque se vuelve una persona que se vuelve muy crítica en la vida de los demás, muy fuerte en la vida de los demás. Y una de las cosas más maravillosas de Doña Nelly es que Doña Nelly, hija, tuvo una fuerte experiencia con Dios, pero nunca dejó de ser humano, nunca dejó de contar chistes de sus bromas, de sus dichos, y sobre todo de la manera como los trató a ustedes. Dios los bendiga, muchas gracias. Sé que no es fácil, sé que se siente la ausencia de Doña Nelly, pero si no pudiera verla en esta, en esta palestría de este martes, veríamos a alguien feliz ante la presencia de Dios, muy feliz, porque usted conmigo hoy estamos rezando por ella. Dios los bendiga, un abrazo muy especial, que el Señor los acompañe y gracias, muchas gracias por daros la oportunidad de celebrar esta Eucaristía por el eterno descanso de Doña Nelly, hoy Ramírez de Gallego, que está celebrando sus tres años de estar ante la presencia de Dios. Dios los bendiga, muchas gracias. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos, él será para nosotros de vida de esa espacita. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte esta ofrenda, te pedimos, Señor, que ilumine el veneno de tu iglesia para que tu rebaño crezca en todo el mundo y sus pastores conducidos por ti te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos. Que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Gracias. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración. Gracias. 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 Jesús Cristo. Jesús Cristo me dice a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concedernos la paz y la humildad de tu crees y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial, familia. Dios los acompaña. Gracias. Amén. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. pero una palabra tuya va a ser aparecida la 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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias Gracias Gracias